Hola cariñero A tu casa yo llegué Sin las chichitas tomé Por olvidarlo todo me Hola cariñero A tu casa yo llegué Sin las chichitas tomé Por olvidarlo todo me Mis quince años pasarán Pero jamás mi ilusión En esa mi ilusión Lloraré por mi amor Mis quince años pasarán Pero jamás mi ilusión En esa mi ilusión Lloraré por mi amor El día de la vida 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 Música 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 Música